Hola fanáticos de la crema, ¿están todos bien? Periodista de ESPN afirma que la U cayó ante Alianza Atlético bajo circunstancias raras. Vamos a las noticias más antes ya deja tu like y suscríbete al canal. El comunicador peruano Franco Lostanao sorprendió al pronunciarse sobre la reciente derrota de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético en la Liga 1. No hay duda que uno de los partidos más polémicos en lo que va del año ha sido el duelo entre Universitario y Alianza Atlético. De hecho, este cotejo por el torneo apertura de la Liga 1 2023 tuvo un total de 5 expulsados y acabó la victoria del cuadro, Churre, de local, en las semanas posteriores, cientos de miles de hinchas se han pronunciado en contra de lo que sucedió en este compromiso. Sin embargo, pocos esperaban que un periodista de ESPN comentara sobre lo ocurrido durante el encuentro de la U con Goyaz por Copa Sudamericana. Universitario no solamente gana, sino gana mereciendo sus partidos. El partido que pierde es contra Alianza Atlético. Termina jugando con 8 jugadores. Un partido en circunstancias raras, puntualizó el comunicador Franco Lostanao a través de la señal de ESPN y Star Plus. Es importante tener en cuenta que la victoria ante Alianza Atlético estableció una diferencia importante entre Universitario y Alianza Lima, actual líder de la tabla de posiciones. De esta manera, los blanqueazules solo dependen de sí mismos para llevarse el título de la apertura. ¿Cuándo es el próximo partido de Universitario en Liga 1? Universitario de Deportes tendrá la dura tarea de hacerle frente a UTC de Cajamarca este domingo 28 de mayo a las 3.30 pm en condición de visitante. Este importante partido corresponderá a la fecha 17 del torneo apertura. Ahora quiero saber su opinión fans, ¿qué les parecieron las palabras de Franco Lostanao? ¿Crees que tiene razón o no? Ya comenta y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.